Los habitantes de Quibdó se pusieron la camiseta del Departamento para la Prosperidad Social y le dijeron sí al empleo de emergencia como forma de combatir la pobreza y recuperar su pueblo después de la pasada temporada invernal. Un día llovió tan fuerte que se cayó hasta la paliadera. Se mojaron los electrodomésticos, papelería, pues todos los enseres de la casa. Vivo en un sitio que pasa una cañada y la verdad cuando el río crece o el agua es demasiado fuerte, nos inundamos en la casa y por ahí muchos sectores también, el agua es inminente. En el año 2011 se bajó una inundación muy grande que la verdad nunca la había visto aquí en Quito y se me fue la casita al piso. De una vez se cayó me tocó salir donde uno vecino porque no tenía cómo sobrevivir ahí en el barrio. De la mano de los cogestores de la Red Unidos y el apoyo del programa Empleo de Emergencia del DPS, algunos de los más de 570 beneficiarios con empleos temporales fijos en Chocó recibieron la dotación necesaria para su labor y comenzaron los trabajos que buscan, además de dar estabilidad a los afectados, recuperar la población de los efectos del invierno. Gracias a Dios salí beneficiado y me tocó en el municipio de Quibdó, vereda del río Calle Quibdó, donde nos toca decoración del parque, limpieza en la orilla del río, la basura. Pues quiero trabajar en lo que me pongan, en lo que me pongan, yo soy berraca para las que sean. Además de los empleos, los beneficiarios tendrán la posibilidad de capacitarse con el SENA en áreas que les permitan en un futuro continuar con un ingreso fijo. Voy a entrar al SENA a hacer la capacitación, me gustaría la parte archivista. Me siento muy contenta porque creo que con esa oportunidad puedo mejorar mi manera de vida. El programa Empleo de Emergencia busca contrarrestar los efectos de la pasada temporada invernal y está trabajando en todo el territorio nacional para dar empleo a quienes lo perdieron todo por la lluvia y necesitan una luz de esperanza para comenzar de nuevo. Quiero seguir adelante, no quiero quedarme allí apenas, porque uno tiene que ser positivo en las cosas. No quedarse a aprender y quedarse solamente allí.